¿Por qué Britney Spears, Maluma y J Balvin se reunieron en Nueva York? Britney Spears, Maluma y J Balvin se reunieron a comer sushi en Nueva York. Así lo dio a conocer el colombiano Maluma este jueves cuando compartió una imagen en su Instagram. En la publicación, Papi Juancho escribió, ¿Quién así como yo en el amor? Esta foto de los tres artistas ha encendido las redes sociales. Incluso en los comentarios muchos han especulado sobre una colaboración entre los artistas, mientras que otros solo respondieron a las preguntas del intérprete de Cuatro Babies. Algunos medios han informado que este encuentro entre Britney Spears y los colombianos Maluma y J Balvin en La Gran Manzana fue organizado por los reggaetoneros, lo que hizo que la princesa del pop estuviera muy emocionada y feliz. En la escena que compartieron, los artistas hablaron de música y del libro que Britney está próxima a lanzar. Recordemos que Maluma se encuentra con su Don Juan World Tour en Nueva York. Britney estaría en La Gran Manzana al parecer para promocionar su libro desde ya, por lo que J Balvin habría aprovechado la oportunidad para darles una probadita de su último tema musical, Colmillo, cuyo videoclip fue grabado precisamente en Nueva York. Las historias en las cuentas de Instagram de ambos colombianos muestran lo bien que la pasaron en las calles de la ciudad neoyorquina. ¿Crees que esta es también una oportunidad para una posible colaboración entre Britney Spears, Maluma y J Balvin? Te leemos en los comentarios, no olvides darle like y suscribirte para no perderte las últimas noticias de entretenimiento.